a tener en cuenta la bomba nunca nunca en el fondo si siempre intermedio media agua bueno explicamos yo tengo el tacho acá de 100 litros en mi caso lo pueden hacer más grande no aconsejo hacerlo más chico porque se satura más rápido si entonces tenemos la bombita que toma agua la mandamos por una manguera a la parte superior del filtro donde va la tapa y ahí va a ir un agujero en la tapa se le hace con una enterrosca y se pone un codo si en ese codo va a ir metido un caño un caño largo que va a ir hasta casi 5 centímetros más o menos del fondo si entonces viene la bomba toma el agua va por acá la entrada va a ir por arriba